La imagen, por ejemplo, de un cadáver dentro de una bolsa sobre una cama, fue colocada a un costado del mercado municipal de Pérez Celedón. Esta fue una de las imágenes fuertes que formaron parte de una campaña que realizaron en conjunto entre la municipalidad de este cantón, la Cámara de Comercio y el Ministerio de Salud, y que muchas personas denominaron la campaña del miedo. A casi un año de que se ubicaron estos rótulos en diferentes puntos, la realidad en el cantón es preocupante, es uno de los primeros cinco cantones en el país con más casos positivos de COVID-19, y es el tercero, lamentablemente, donde más personas están falleciendo a causa de este virus. La campaña fue un convenio, o sea, fue un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la municipalidad de Pérez Celedón, creímos que era lo apropiado, informar a la gente, nunca, en realidad, nunca tuvimos la idea de que iba a tomar tanto auge, o sea, que esa sensibilidad social en la que vivimos hoy día, iba a crecer tantísimo para atacar en la forma en que se atacó. Sin embargo, creo que si aquella fue la campaña del miedo, como una campaña, como la titularon algunos, sin tener conocimiento de causa y de lo que se estaba buscando, hoy, lamentablemente, estamos viviendo el terror en carne propia, con personas cercanas, con amigos, con familiares, y el caos que vive en los hospitales. Los vecinos del cantón afirman que se deben cuidar y prestar atención a estas imágenes, pues muchas familias están perdiendo a sus seres queridos en los hospitales. Yo pienso tener más aseo, será por todo, cuidarlos también, porque sabemos que estamos malos, eso lo sabemos. ¿Cree usted que la gente le haga importancia a estas imágenes? Algunos sí, otros no, algunos sí le da importancia. ¿En su caso? Yo le doy importancia, la verdad que sí, yo estoy de acuerdo con esas cosas. La opinión es que hay gente muy increíble y no quieren hacer caso, piensan que eso es, verdad, por hablar nada más, y sí, no quieren entender, creo. ¿Usted piensa que estos rótulos son importantes? Bastantes, sí, claro. ¿Hace conciencia la gente al plano, cree usted? Algunos sí, algunos, otros no. ¿No le dan importancia? Otros no le dan importancia, sí. En la Cámara están opuestos a los cierres de los negocios, pero consideran además que la gente debe tomar con más responsabilidad lo que se está viviendo. Quiero hacer un llamado de parte de la Cámara de Comercio para que verdaderamente nos cuidemos. O sea, no puede ser posible, Carmen y amigos y amigas que nos escuchen y nos ven, que tengamos negocios tan irresponsables de que cierran a las nueve de la noche, cierran las puertas y se queda la gente adentro ingiriendo licor, en fiestas, y lamentablemente a las personas les da miedo denunciar. Yo creo que tenemos que ser responsables y denunciar la irresponsabilidad. Por ello, en la Cámara de Comercio hacen un llamado a la población a cuidarnos y que se respeten las diferentes medidas. Por ejemplo, mencionaron que hay negocios que están incumpliendo, cierran a la hora que ya está establecida y dejan personas adentro de sus espacios. Nos oponemos a los cierres comerciales, obviamente, por un tema de economía. Sin economía no hay salud, sin salud no hay economía, y creo que es una responsabilidad de todos verdaderamente cumplir con las normas. No nos cuesta, o sea, cuidémonos. Mucha de la gente que hacía mofa en chat, con memes, hoy han perdido seres queridos. Y lo peor de todo, no podemos darle un adiós a esas personas, no podemos despedirnos de ellos. Y entonces creo que eso es lo más doloroso, y definitivamente tenemos que hacer conciencia. Esas imágenes siguen colocadas en los diferentes puntos, y esperan que las personas al observarlas tengan más conciencia para que el dolor no siga llegando a las familias.